qué onda mi gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo más mis cracks aquí en el canal de gaming son ff pues los saludos buen amigo el señor aniquil y adivinen que pues tenemos ruleta mágica nueva y esta vez es sobre la temática de la nube pero también en esta nube pues es una ala delta así que cuando vayamos cayendo en clasificatoria duelo de escuadra pues no de la escuadra no perdón clasificatoria y clásico pues vamos a ir cayendo en vez de una tabla pues en la nube se ve muy interesante la verdad de esto y también salió lo que es el paquete de la chica hamburguesa que es el opuesto del paquete de chico pizza así que bueno pues tenemos estos dos premios principales en la nube está muy buena me parece interesante también en la skin pero ojalá que ahora si garena me dé la nube porque créanme que él tiene mala suerte en las ruletas mágicas y pues esperamos que me lo pueda llevar no este pues bueno mi gente vamos a girar le espero que que pues no vamos a una estafación que me dé algo porque miren aquí está la nube no le diré que es porque pues bueno ya no tenía diamantes pero le voy a girar a la delta a ver que a ver si tengo suertecita aquí y pues bueno mi gente vamos a ver si podemos quitar aquí este no sea las cajitas de arma y me la voy a jugar así espero que el patrón sirva y si no pues por lo menos para que sea una idea que el patrón que voy a usar si no me sale pues que no les vaya a funcionar no así que bueno mi gente antes de girarle este pues quiero invitarte que te suscribas me dejes un súper like y pues bueno comenta que tal te parece el evento que te parece la nube está chida no está chida o garena de plano está sacando cosas ya que no valen la pena está interesante como lo comentes y buenos también si se fue o no y también antes que nada pues estoy en la idea de regalar tres recargues de 100 diamantes llegamos a los 400 suscriptores así que si tú ves si ves este vídeo suscríbete para hacer el sorteo cuando llegamos a los 400 y en un vídeo futuro les voy a decirte que se pueden ganar la recarga así que bueno espero que también te suscribas te animes vamos a arreglar diamantitos vamos a sortear para que pues también ustedes se lleven algo aunque salgo de mi bolsa poquito pero pues bueno se lo lleven bueno pues ya sin tanto rodeo mi gente y hable mucho este pues vamos a darle vamos a confirmar aquí y pues que la suerte nos acompañe esperamos que si esperamos que si mi gente bueno vamos a ver esperemos que si vamos nuevecita 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 yo quiero yo quiero que en esa nube espero que garen amiga sabes que si te la voy a dar pero si no pues a quedar como un payasito le vamos a picar así y vamos a ver a ver no me dio la chica pizza dijo les digo no es más pero realmente no que la chica pizza porque la nube pasó tan cerca mi gente tan cerca y es que lo malo que cuando ya te alguno de estos dos al menos personalmente me ha tocado que ya no ya no te sale pero bueno vamos a ver híjole yo quería la nube bueno bueno no vamos a hacer berrinche pero pues la neta debo admitir que si la si lo quería pero bueno 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 vamos a ver si la nubecita sale vamos a ver gente quisiera sacármela pero pues bueno si no esté en mí no lo voy a tener mi colección lamentablemente es algo de lo que más llama la atención pero bueno vamos 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 a ver y no me dio la caja esa uy no 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 ya se fue muy lejos bueno vamos a otro giro del 49 y miren aquí tengo el giro de 49 en ambos voy a dar el ambos de 49 que serían 100 diamantes y vamos a ver si aquí o acá me saco algo bueno mi gente me lo voy a dar acá y luego me regreso a la ruleta de la del ala delta que les parece a ver vamos a ver mi gente que dice y no la pechera que suerte no hombre esa pechera no la habían metido para qué quiero esa pechera bueno ni modo bueno ya me dio la pechera que lado me dio los premios digamos principales bueno secundarios lo vamos a llamar secundarios no porque está al lado del principal a ver vamos a ver nube sal o no sales no ya no 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 que que feo que veo yo sí quede así como payaso obviamente ya de aquí se empieza a elevar demasiado este pues bueno mi gente yo creo que le voy a por aquí porque pues quiero ver qué sale en la semana con los pocos diamantes que me quedan y pues ver si podemos traer algún otro vídeo obviamente así que bueno mi gente que se pareció se sacaron alguna nube yo lamentablemente me dio esas cosas la neta no las quería créanme pero bueno queda así como payaso como ilusionado porque está muy chida la nube pero bueno bueno ya que le voy a hacer verdad ya para que para que me enojo porque galena me lo va a dar último ya me lo advirtió y pues bueno mi gente me voy saliendo y bueno pues a ver si viene el vídeo si te quieres suscribir para llegar a los 400 suscriptores y regalar diamantes pues espero que te suscribas mi gente los diamantes lo obviamente esto va a ser real y pues bueno ya les vendré diciendo como y pues bueno mi gente se despide su buen amigo el señor aniquil espero que a ustedes les haya ido bien en el evento y si no pues llegamos a los 400 suscriptores rápido pues recargamos y pues para que tengan la oportunidad de girar la de ruleta no así que no mi gente me despido cuídense mucho ya saben este pues aquí nos vemos se cuidan su buen amigo el señor aniquil los adoro un chingo hasta luego